... Llegó este gran día que estuvimos esperando durante todo el año para poder ir a Villa General Güemes, provincia de Formosa. Hoy a la mañana ya salió el camión lleno de mercadería, lo que fue útil, juguete, medicamentos, ropa, elementos de higiene. Y bueno, ahora nos toca a nosotros. Bueno, ahora después, para llegar todos juntos mañana a mañana, sale un colectivo y un minibus, somos 60 personas las que vamos a estar en Formosa, somos 60 jóvenes, tanto adolescentes como jóvenes adultos también, que vamos, más allá de llevar estos elementos también, que hace mucha falta la necesidad material, también vamos a dar de lo nuestro para plantar semillas de fe, esperanza, para estas familias por ahí que están marginadas. Sabemos todo, conocemos muy bien cómo está el norte, así que, bueno, vamos a llevar también esos ideales misioneros a esta provincia, ¿no es cierto? ¿Cuántos días se van a quedar allá haciendo, bueno, un poco de todo, como comentaba él? Bueno, entre el viaje son 10 días y las actividades, bueno, a la mañana salimos a misionar casa por casa, estamos con las familias, compartimos su vida, y bueno, y a la tarde recibimos a todos los niños de Villa General Güemes, les damos la merienda, jugamos, hacemos actividades con ellos, y bueno, y a la noche ya es nuestro espacio donde nos relajamos, y es el momento de reflexionar, porque aún no había muchas cosas fuertes que necesitamos descargarlas. Todo lo que están llevando es el fruto de un arduo trabajo que hicieron durante todo el 2014, distintas campañas, distintas colectas, han hecho infinidad de actividades para, bueno, concretar este viaje. ¿Qué es lo que sentí en este momento, a punto de salir? Mirá, por ahí uno, si bien se cansa durante el año, dice, estoy cansado, cuándo se termina, cuándo llega el viaje, la verdad, estos últimos minutos son momentos de relajación, y bueno, ya uno ya espera llegar allá, a pesar de que todavía faltan casi 20 horas de viaje, uno mañana cuando lleguemos a la mañana va a llegar con todas las energías posibles. Por último, me imagino, o sea, son chicos que se han juntado, son de distintos lugares, contar un poco de qué lugares y la mayoría, cuánto hace que integra el grupo, o está haciendo este trabajo. Sí, bien, el grupo juvenil de Cañada arrancó desde el principio del año, creo que en marzo ya se empezó a visitar lo que es escuelas secundarias acá de la ciudad, después se fue ampliando todo, se llegó a lo que es localidades como Amstron, Las Rosas, Alto Grande, San Jerónimo, bueno, si bien hay un mix de chicos, hay chicos que forman parte de grupos parroquiales en otras localidades, está el grupo de acá de Cañada, y hay chicos que dijeron, bueno, me gusta lo que hacen, quiero dar buena mano, y vienen. Si bien del grupo de acá sermos 30, hay un total de cerca de 60 chicos, se hizo un rejunte de gente impresionante. Hay chicos de todas las edades, desde 15 años hasta 30. Bueno chicos, muchísimas gracias y buen viaje y felicitaciones. Por supuesto agradecer, desde la persona que dio un paquete de arroz, de lo que cuando íbamos a golpear las casas ya no tenían las cosas preparadas, de la municipalidad que nos prestó el colectivo, Richessi que nos brindó el camión, todas las verdulerías, farmacia, comercio, familias, nenes, que se han puesto durante 2 o 3 meses a armar juguetes también para llevar allá, y nos estamos olvidando un montón de personas, pero la verdad que lo lindo de esto es que, bueno, se une la comunidad, se une la zona para trabajar para un bien común, ¿no es cierto?, para esta gente del norte de nuestro país.